Por todos los ancianos que están aquí, y por todos sus cuidadores, y por los que por desgracia están ya en el cielo. Dios vive en esta casa, cuidando a los que más lo necesitan. ¡Todos puros y govalientes! ¡Fuerte! 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 ¿Sí? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Un puntito más de paso! ¡Elegante! ¡Palante y elegante! ¡Palante y elegante! ¡Palante! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Más corto! ¡Elo atrapasó! ¡Palante! 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 ¡Más reposadas tres primeras, pero siempre hasta... ¡Parao, no, eh! ¡Palante! 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 aquí al delante sub bueno, bueno ahí está mi portita izquierda alante un poquito bueno, bueno a la izquierda alante izquierda alante izquierda alante un poquito bueno, bueno, bueno la izquierda alante un poquito un momento a la derecha ahí está mi portita ¿qué queremos más? me balanza un poquito un poquito de que va cerrarás un poquito de tú cerrarás un poquito de tú javi, derecha alante un poquito javi bueno, pues o la derecha alante ¿qué? ¿qué? ¿qué paura de esa? ¿qué paura de esa? ¿cobre de tomar la derecha alante? 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 ya ay, no ¡ay, ya! ¡hila! ¿cobre de tomar la derecha alante? no en práctica ¿cobre de tomar la derecha? noczywiście